¡Están mordiendo una cuerda! ¡A ver, Lina! ¡Quieta! ¡Lina! ¡Lina! ¡Esto que hago con ellos, Rubén! ¡Bueno, me lo llevo! ¡Oh, déjalo ahí, da igual! ¡Se te va a caer ahí! ¡Patar a lupus! ¡Sal ya! ¡Apártate, Lina! ¡Apártate! ¡Quieto! ¡Papártate! ¡Mani! ¡Mani! ¡Logo la atas! ¡Logo la atas! ¡Logo la atas! ¡Déjala ahí! ¡Venga, vamos! ¡Tranquilos! ¡Joder, tranquilos! ¡Una joya! ¡Más respeto! ¡Pero súbete ya! ¡Y patina! ¡Patina con el exterior! ¡Es que las salidas no es...